Un vehículo acudió a conductora y respetó una señal de alto impactó a un motociclista y su acompañante. Ambos tuvieron que ser trasladados a un hospital capitalino. José Abraham Sánchez nos amplía. Según testigos, por responder a una llamada telefónica, la conductora del vehículo ignoró la señal de alto, atropellando al motociclista y acompañante, quienes viajaban en su preferencia. Por las lesiones, fueron trasladados al hospital Manolo Morales. El conductor de la motocicleta se dirigía a entregar sus documentos para una plaza de trabajo. Iban a dejar unos papeles de trabajo. ¿De dónde? ¿De arriba hacia abajo? Sí, de arriba hacia abajo. ¿Aparece que se les tiró el alto? Sí, la señora se les tiró el alto y se los pasó llevando. ¿Cuál es el nombre de tu hermano? Más fue la Alexandra Acuña Valerio. ¿Y el otro? El otro sí, no lo reconozco. Sí, es un amigo mío. ¿Almanolo? Se tiró el alto por venir hablando por teléfono y no se fijó que venían los muchachos y se los pasó llevando. ¿Los muchachos no eran de...? De arriba hacia abajo. ¿Y se la señaló el teléfono? ¿La señaló entonces? Sí. ¿Tiene un problema de andar manejando, conduciendo y hablando por teléfono? Ahí es, venían, los chavos venían transnormales, ya se tiró el alto y ni rápido venían los muchachos. Ya, por ejemplo, el teléfono en la mano no se fijó y lo pasó llevando. Es bastante peligroso este cruce aquí. Aquí han habido bastantes accidentes, fallecidos. Todo. Aquí han habido... Hace unos 15 años atrás aquí murió un niño. Pero aquí es peligroso, aquí es bien peligroso. Lo mejor es que pongan un reductor de velocidad. El accidente sucedió de los semáforos del Ministerio del Trabajo, dos cuadras al este, una al norte. Se estima que de 10 accidentes de tránsito, siete son con motociclistas. Con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción.